Se da la partida de la sexta del programa, Pica Mal, jueves. Va saliendo por el centro de la pista Rosa Victoria correr adelante. Segundo se ubica Sirmonte, tercera fulminadora. En el cuarto lugar Osolemío. Luego han dejado a Portefino, Peluchín. Van recorriendo los primeros 200 metros en la punta Sirmonte a cabeza Osolemío. En el tercer lugar se viene ubicando Rosa Victoria. Cuarta fulminadora, luego abierto Índigo, Colatino. Van llegando al poste los últimos 500 con Sirmonte en la punta. Sirmonte un cuerpo de ventaja, segundo Osolemío. Asoma por fuera Índigo. En el cuarto lugar Rosa Victoria. En los últimos 250 sigue avanzando por fuera Índigo para igualar y dominar. Sirmonte quedó en el segundo lugar y Colatino mejor y queda tercero. En los últimos 100 Índigo en la punta. Cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Colatino con Sirmonte. Índigo primero, cuerpo y medio. Segundo Sirmonte, tercero Colatino. Cuarta fulminadora. Luego Peluchín, Portefino, Osolemío, Rosa Victoria. A continuación finaliza jueves última Cheche Colé. Gana la sexta del programa el número 10 Índigo con Denis Timaná. Jugafa. ¡Gracias!